¿Ya? Bueno, pues vamos a empezar. Ya esta es la última lección de este estudio que se titula Próximo. Y ya hemos hablado acerca de amar a Dios, acerca de amar a las personas, y hoy vamos a hablar acerca de hacer discípulos. Y esta es la misión de Vienay, ¿no? Amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Todo lo que hacemos se resume en esto, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que estar enfocado en estas tres cosas. Y el título para hoy es Afilando los cuchillos. Y este título está basado en el versículo de Proverbios, que hay una diapositiva para eso. Proverbios 27, 17. Que dice, el hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Y cuando yo estoy haciendo la comida, y el cuchillo pues empieza a cortar mal, pues yo cojo y lo afilo con otro cuchillo, ¿no? Hay gente que tiene una piedra, hay gente que tiene un afilador de cuchillos de esos profesionales, pero yo tengo otro cuchillo, y afilo cuchillo con cuchillo. ¿Por qué? Porque el hierro con el hierro se afila. Y de igual manera nosotros necesitamos a las demás personas para sacarnos filos. Y queremos ser eficaces, tenemos que estar bien afilados, porque nadie coge, bueno, nadie que quiera hacer las cosas bien va a coger un cuchillo de mantequilla para cortar un trozo de carne. Por dos cosas. Primero porque le va a costar muchísimo esfuerzo cortar esa carne en pedazos, y segundo porque esa carne va a quedar destrozada, ¿no? Si el cuchillo está afilado, está en condiciones, pues es más rápido y más limpio, y cumple con su función, la función para la que fue diseñado, que es cortar perfectamente. Y hoy vamos a invertir algo de tiempo en el arte de afilar, pero no en el arte de afilar cuchillo, sino en el arte de afilar personas. Y eso es el discipulado, afilarnos los unos a los otros para poder ser más eficaces, para poder ser una mejor versión de nosotros mismos. Las relaciones entre nosotros sirven para eso, para enriquecernos, para crecer, para aprender, para ayudarnos a mejorar. Y necesitamos estar afilados y listos para llevar a cabo la gran comisión, la gran misión que tenemos como iglesia. Y esta gran comisión la encontramos en Mateo 28, del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión, el gran mandato. Hacer discípulos, bautizar, y enseñar a otros a obedecer. Pero a veces parece que nos olvidamos un poco de esto, ¿no? A veces nos conformamos con que la gente haya escuchado un poco o que empiecen a asistir a la iglesia y no vamos más allá de eso. Y es verdad que hay gente que simplemente, pues, no quiere ser discipulada y tampoco podemos obligarlos a ello. Pero hay otra gente que sí, que sí que quiere y que necesita ser guiada para poder seguir creciendo. Así que, sin discipulado, la iglesia está perdida. Porque es una iglesia que quizás pueda estar llena de gente, pero está llena de gente que no está llena de Dios. Que solamente ha entendido cuatro cositas básicas acerca del Evangelio, acerca de Jesús, y se han conformado con eso, ¿no? Se han quedado ahí y no han seguido evolucionando y creciendo. Y la vida cristiana tiene que ser una vida de constante crecimiento. Y aunque a veces parece que no pasa nada en nuestras vidas, que no hay nada sucediendo, pues, si dejamos a Dios moldearnos, siempre va a haber crecimiento, aunque no lo estemos viendo, aunque sea lento, aunque no vaya todo lo rápido que a nosotros nos gustaría que fuera. Y Jesús invirtió mucho tiempo en esto, en discipular a un pequeño grupo. Invirtió mucho más tiempo discipulando que haciendo milagros y haciendo sanidades. Y él pasó tres años de su vida junto con un grupo que era reducido de discípulos, que iban con él a todas partes, y que no solamente aprendían teorías de lo que Jesús les podía enseñar, sino que también lo veían como Jesús, lo vivía en su diario vivir. Aprendían a partir del ejemplo. Y como discípulos necesitamos estar afilados. Y la raíz de la palabra discípulos es disciplina. Una palabra que no nos gusta demasiado. Y la verdad es que es imposible ser un discípulo sin disciplina. Igual que un deportista no puede llegar a ser como su maestro o como el referente que el deportista tenga en mente. Si no se esfuerza, pues un discípulo de Jesús no puede llegar a ser como Jesús si no pone empeño de su parte. Porque ser discípulo implica un esfuerzo y implica también sacrificio. Y ya hablaba un poco de esto el domingo pasado, ¿no? A veces venimos a Cristo con la idea de que es gratis y que no tenemos que hacer absolutamente nada. Pero ya vimos que esto no es del todo así. La salvación es gratis porque no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Hablábamos de que antes éramos como zombies ciegos que estaban muertos espiritualmente y que no podíamos hacer nada para volver a darnos vida espiritual. La salvación sí que es gratis, pero seguir a Jesús tiene un precio, un precio muy alto, que es negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguirle. Y negarnos a nosotros mismos significa algo que a veces nos cuesta entender por mucho tiempo que llevemos siguiéndole. Nos cuesta entender que Él es el Señor. Que Él es el Maestro. Y por eso es que muchas veces evitamos el discipulado. Porque el precio a pagar es demasiado alto. Y creer que Dios existe y que Dios me ama y que Dios es nuestro ayudador, es muy fácil, ¿no? Escoger esa parte. Pero reconocerle como Señor de nuestra vida no es tan fácil, no es tan cómodo. Reconocer que tenemos que cambiar, que tenemos que ser transformados para parecernos más a Él, es complicado. Porque ese reconocimiento de que Él es el Señor ataca directamente a nuestro ego y a nuestra tendencia a ser lo que nos da la gana. Y muchas veces decimos que queremos ser como Jesús, pero si queremos ser como Jesús, nuestro carácter tiene que ser transformado. Y esto no se consigue a base de palmaditas todo el tiempo en la espalda y asistir a las reuniones y poner cara de culto mientras estás en la reunión. Ser discípulo de Jesús implica renunciar a nuestra comodidad, a nuestros derechos, a estar tranquilos, estar tirados en un sofá sin preocuparnos por nada, a la falta de problemas. Así que seguir a Jesús por sus beneficios, pues está guay. Pero hay que ir un poquito más allá. Y la iglesia parece no querer pagar ese precio. A veces queremos a Jesús como un suplemento, un complemento, pero Él no puede ser nada más que un complemento. O lo es todo o no es nada. No podemos llevarnos a engaños. O es el centro de tu vida o no estás directamente. Jesús no es un bolso que nos podemos quitar o poner según el outfit del día, según la ocasión, sino que Jesús debe ser siempre el centro, el motor. Y cuando uno decide seguir a Jesús, tiene que tener en cuenta que hay tres factores de crecimiento. Y estos tres factores empiezan por P, que son palabras, personas y problemas. Esos son los tres factores de crecimiento. La palabra, que es el primero, es fundamental. Lo veíamos también el domingo pasado. Una evidencia de la fe genuina es el hambre y la sed por la palabra de Dios. Tiene que ser nuestro alimento diario. Porque si no nos guiamos por su palabra, entonces nos estaremos guiando por la palabra de alguien más. Quizás sea nuestra propia palabra o la palabra de alguien que a nosotros nos parece inteligente o nos llama la atención su manera de vivir. Luego están las personas. Necesitamos a las personas. Aunque a veces nos cansen las personas, aunque a veces nos decepcionen, nos arten, nos aburran, aunque nos pasen todas esas cosas con las personas, seguimos necesitando a las personas. Necesitamos gente con la que tengamos confianza y que puedan decirnos lo que estamos haciendo mal. Que nos abran los ojos cuando nosotros estamos cegados en algo y no vemos más allá de nuestras propias narices. Gente que nos puedan guiar, que nos puedan aconsejar y que compartan sus experiencias de vida con nosotros. Y por último están los problemas. Los problemas nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, aunque no nos gusten, y aparte de madurar, pues esta parte de madurar se hace ganando responsabilidad y muchas veces es responsabilizándote de otros. Y a veces vemos los problemas como lo peor que nos podría pasar, ¿no? Queremos vivir sin problemas, queremos estar tranquilos, pero muchas veces Dios permite que pasemos por estos problemas para fortalecer nuestra fe, para que sea aprobada, para que podamos crecer, para que podamos cambiar nuestra perspectiva y podamos darle un nuevo rumbo a nuestra vida. Y estos tres factores nos van a ayudar con nuestra transformación. como dice Romano 12.2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. no tenemos no tenemos que dejarnos guiar por la corriente que el mundo nos ofrece, por la manera en la que el mundo ve las cosas, por la manera en la que el mundo reacciona a las cosas, sino que debemos aprender de lo que vamos experimentando. Su palabra, las personas y los problemas. ¿Y para qué? Para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos como Jesús. Así que su palabra, las personas y los problemas nos van a ayudar a ser más como Jesús. Y hoy vamos a ver un ejemplo de una persona que fue discipulada directamente por Jesús. Era uno de los que formaban parte de ese pequeño grupo que seguía Jesús a todas partes. Y esta persona es Pedro, un discípulo que no era para nada perfecto y que además tenía un carácter que era fuerte y que era impulsivo. Y vamos a ir saltando por las diferentes etapas de la vida de Pedro con Jesús. En Marcos, no me voy a meter, si quieren les dejo nada más que los versículos, pero no me voy a meter a leerlos para no alargarme. En Marcos 1 del 16 al 18 vemos cómo Jesús llamó a Pedro. Pedro estaba pescando y Jesús lo llamó. Y vemos cómo Pedro lo dejó todo al instante y siguió a Jesús. Y en aquella época el discípulo, lo hemos dicho muchas veces, si era un discípulo aplicado, pues un estudiante aplicado podía elegir al que sería su maestro para poder seguir aprendiendo y para poder convertirse en un futuro también en un maestro, ¿no? Que enseñara a otros. Y si no era buen estudiante, pues entonces tenías que dejar los estudios y formarte para tener una profesión. Así que si Pedro era pescador, es porque no era un buen alumno, o sea, en el sentido de que no era de los alumnos que destacaban. Por esto fue tan sorprendente que Jesús lo llamara, ¿no? Primero, porque lo normal es que las cosas sucedieran justo al contrario, que el alumno eligiera al maestro. Y segundo, porque Pedro no era destacado, no era de lo mejor y Jesús aún así lo estaba eligiendo. Y de esto podemos aprender que Jesús ya cuenta con nuestras imperfecciones cuando nos está llamando. Él ya sabía cómo era Pedro. Pedro era una persona que si leemos los evangelios vemos que era una persona de extremos. Igual que en un momento reconoció que Jesús era el Cristo sin que nadie se lo enseñara, Jesús le dijo, dice, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, eso te lo ha revelado el mismo Espíritu Santo. Igual que pasó eso, a los poquitos versículos, si lo leemos en el libro de Marcos, vemos cómo se estaba llevando una reprimenda de parte de Jesús porque Jesús les estaba enseñando a los discípulos que lo iban a matar, que luego resucitaría y les estaba contando un poco cómo iban a pasar las cosas y vemos que Pedro llama aparte a Jesús para echarle la bronca porque no le gustaba nada de lo que estaba diciendo. Jesús, cómo va a ser eso de que tú viniste a morir. No, no, vamos a cambiar las cosas, esto no puede ser así porque a mí no me gusta. Y de la misma manera que antes lo había hecho bien, de repente Jesús le estaba diciendo apártate de mí, Satanás, porque está viendo las cosas desde el punto de vista humano, no está viéndolas desde el punto de vista que Dios las ve. Y Pedro era tremendo. En Marcos, un poquito más adelante, en el capítulo 14, de los versículos 29 al 31, vemos cómo Pedro negó a Jesús. Jesús apostaba siempre por la gente, pero también conocía el corazón engañoso de ellos. Jesús conocía los corazones, Jesús sabía que las personas iban a fallar, pero aún así apostaba por ellos. Y ninguno de nosotros pues somos perfectos. Todos fallamos, a todos nos fallan, nosotros les fallamos a otros, pero aún así tenemos que seguir apostando por las personas. Y la manera más grande de manifestar amor es amar a las personas a pesar de sus miserias, a pesar de que sabemos que nos van a fallar y que se van a fallar a sí mismas. Y cuando todo está bien, cuando todo es perfecto, pues es súper fácil amar, ¿no? Si no hay trabas, no hay problemas, pues es súper fácil. Pero cuando las cosas empiezan a torcer, cuando empezamos a fallar, cuando empiezan a decepcionarnos, pues ya no es tan fácil mostrar amor. Pero Jesús lo amó a pesar de, a pesar de que ya lo sabía. Tú tienes personas que han conocido la peor parte de ti, tus miserias más profundas, y aún así te aman. Jesús conocía a Pedro mejor de lo que Pedro se conocía a sí mismo. Y hay veces que hay personas que nos están discipulando, que nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Que nos dicen, no vayas por ahí, ten cuidado, te vas a hacer daño, te lo estoy diciendo por tu bien, no te lo estoy diciendo por fastidiar, pero nos gusta hacernos los valientes, igual que le gustaba a Pedro. Jesús le estaba diciendo a Pedro, me vas a negar, pero Pedro se veía a sí mismo de una manera totalmente distinta, él se veía a sí mismo muy valiente, se veía tan valiente que le cortó la oveja, la oreja, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando vinieron a arrestar a Jesús, ¿no? Pedro estaba empoderado con su espada, él creía sinceramente, él se lo creía que estaba súper preparado para dar su vida por Jesús, pero luego cuando llegó la hora de la verdad, huyó, tú le habías dicho antes de que el gallo cante, dos veces, tú me vas a negar tres veces, y Pedro estaba convencido de que no, de que eso no iba a pasar, de que los demás es posible, los demás discípulos puede ser que te dejen tirado, pero conmigo no cuentes para eso, yo no te voy a negar, aunque los demás te dejen, yo no te voy a dejar, yo nunca lo haría, pero sí que lo hizo, sino que llegó a maldecirlo antes de que el gallo cantara, Pedro falló, metió la pata hasta el fondo, y cuando se dio cuenta, cuando ese gallo cantó, él lloró amargamente, porque se dio cuenta de lo que había hecho, tres años siendo discípulos de Jesús, pero en ese momento se dio cuenta de su propia miseria, y cuando uno se da cuenta de su propia miseria, de lo bajo que podemos llegar a caer, pues entonces tenemos un problema con nuestra soberbia, porque a veces nos creemos mejor de lo que somos, nos creemos más valientes, más todo de lo que en realidad somos, y cuando nos damos cuenta de nuestra propia soberbia, pues de nuestra propia miseria, es un golpe a nuestro, pues uno tiene que pasar por ese tipo de procesos, por esos momentos de vulnerabilidad, hoy estoy espesita, se me están trabando todas las palabras, para poder darnos cuenta, tenemos que pasar por momentos en los que nos sentimos totalmente vulnerables para darnos cuenta de que no importa cuánto tú hayas estudiado acerca de la Biblia, no importa todos los títulos que tengas, no importa todos los años que lleves en la iglesia, no importa que seas cuarta generación de creyentes, no importa todo lo que tú te hayas deslomado sirviendo al Señor, no vale de nada si tu corazón no es igual al corazón de Jesús, o por lo menos si tu corazón no está en el proceso de ser transformado para ser como Jesús, y es en esta vulnerabilidad, es en este quebrantamiento donde el Espíritu Santo puede trabajar, porque ya no somos nosotros, sino es que Dios trabajando en medio de nosotros, y no se trata de aparentar de estar más cerca de Dios, porque al final eso no vale de nada, los fariseos lo fingían y Jesús los tenía calados, les decía hipócritas en toda su cara, ustedes levantan mucho las manos, ustedes se saben muchos versículos, ustedes lo hacen todo perfecto, pero su corazón está podrido, está lejos de mí, se trata de ser un discípulo de verdad, dándonos cuenta de nuestra propia miseria, de nuestras propias limitaciones, pero a pesar de todo eso, están dispuestos a ser transformados por Dios, y ese es el discipulado, el discipulado es restauración, no es juicio, que hay veces que uno quiere pues tratar con las personas, indicarles, pues mira, por aquí no, deberías ir por aquí, y las personas piensan que las estás juzgando porque quieres dañarlas y tú estás en un pedestal y las estás señalando, eso no es el discipulado, el discipulado es restauración, ese es el fin del discipulado, Jesús le preguntaba a Pedro en el texto que vamos a leer después en los grupos pequeños, ¿me amas? Y es que el discipulado se trata de amar a Jesús, de apasionarnos por él y dejarlo todo para seguirle, todos seguimos al final a un maestro y si no es Jesús pues tienes que averiguar a quién es que estás siguiendo y cómo sé quién me está discipulando, pues observa qué o quién es lo que te guía para tomar decisiones en cualquiera que sea la área de tu vida, en tu economía, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, las tentaciones que tengas en tu tiempo, lo que lo que tiene la última palabra, ese es tu maestro, eso es lo que tienes que averiguar, quién tiene la última palabra en la toma de tus decisiones, de quién eres un discípulo, ser discípulo no es un cursillo de verano, que haces un verano, un mes, dos meses, y luego ya tienes tu título de discípulo, ser discípulo es un estilo de vida, es algo que lo cambia todo, que lo transforma todo, una vez que Jesús había ya ascendido al cielo, nos encontramos a Pedro en el capítulo de dos de Hechos predicando lleno del Espíritu Santo, el mismo Pedro que se había llevado todas las broncas, el mismo Pedro que lo había negado, el mismo Pedro que se había dado cuenta de sus propias miserias, ese mismo Pedro estaba predicando lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo había descendido sobre todos los creyentes, y ese día por medio de la predicación de Pedro se convirtieron tres mil personas de golpe, el mismo Pedro que lo había fallado a Jesús, decidió no dejarse comer por la culpa, quedarse en sus miserias y hacerse la víctima, como diría Ian, decidió que no, que él quería seguir siendo transformado a la imagen de su Maestro, Pedro tendría sus cosas, pero fue una persona que se dejó enseñar, para ser un discípulo hay que tener esas dos cosas, ser obediente y ser humilde, reconocer que uno no lo sabe todo, que somos ignorantes de muchísimas cosas y que aún tenemos un montón de cosas que aprender y que mejorar, Pedro aprendió en sus momentos más bajos, pero en vez de echarse a un lado, decidió seguir disipulando a otros, así que te animo a dejarte usar, no importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces te hayas caído, te hayas embarrado, cuántas veces hayas decepcionado a otros, cuántas veces te hayas sentido tú decepcionado, Dios ya contaba con todo eso y aún así te ama y aún así quiere usarte, así que déjate sacar filo por Dios, pero también déjate sacar filo por los hermanos para que puedas ser más efectivo haciendo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, como ya lo dije antes, es ser como Jesús y llevar a otros a ser también como Jesús, así que por mi parte esto sería todo, vamos a dividirnos ahora en lo que por mi parte